Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Como de película fue el robo cometido a una femenina en el barrio Las Granjas que quedó registrado en varias cámaras de seguridad del sector. En esta grabación se observa como dos sujetos que se movilizan en una motocicleta de color oscuro con chaqueta y casco cerrado se acercan hasta la víctima que camina con paraguas ante la lluvia que se presenta en el momento. Uno de los dos delincuentes se baja de la moto y con arma de fuego en mano intimida a la víctima para que le entregue sus pertenencias. En el video se observa como luego de varios segundos de forcejeo la mujer entrega su celular y los hombres emprenden la huida. La comunidad del barrio Las Granjas asegura que los robos son constantes y solicita mayor presencia de las autoridades para evitar que robos como estos no se vuelvan a presentar.